Columna de opinión de los días miércoles, hoy mateando también desde casa, estando con Magazine Activo en un segmento que tiene esta primera imagen referencial de la derrota argentina en estas últimas horas ante Suecia en el Mundial Femenino de Fútbol, que bajo ningún punto de vista asemella en la jerarquía que le ha dado al fútbol argentino en especial, sin tener ninguna comparación odiosa con lo logrado por el segmento masculino en Catar, por esta presencia y crecimiento desde las bases de los certámenes nacionales, incluso a nivel de nuestra región, de nuestra liga regional ya oficializado. Derechos que ha logrado la mujer en diferentes ítems de todo tipo de cuestiones sociales, políticas, laborales, deportivas, artísticas y que obviamente uno ha aplaudido siempre y lo seguirá haciendo. Por ejemplo, en esta otra imagen referencial de meses anteriores en la mismísima Federación Internacional del Fútbol, asociado en Suiza con una mujer, allí apuntando distintos tópicos para que se vea, para que se exponga el liderazgo también en el deporte más popular de la mujer en el mismo nivel que el de los hombres. Claro está que esas conquistas logradas deben tener en paralelo, deben tener, digo, el mismo canal de responsabilidad y de obligaciones que el hombre. Es decir, alcanzar los mismos derechos, las mismas conquistas, la misma jerarquía, pero en paralelo entender que las obligaciones y las responsabilidades y las consecuencias, como por ejemplo, los castigos deben ser también lo mismo y esta imagen de las últimas semanas de algún incidente o varios con violencia en el fútbol femenino, como estamos observando, o recordando aquel incidente de una piloto en el turismo nacional y a Nina Zannini a los puntapiés contra un auto de un piloto uruguayo, también, en consecuencia, deben tener las mismas obligaciones en cuanto a consecuencias a partir de los mismos derechos. Eso es importante porque de esta manera me da la impresión, uno va a retrotraer el pensamiento a que aquellos derechos, aquellas conquistas, se han obtenido por mérito, en buena ley y en base a los esfuerzos del segmento femenino, en la medida en que también tengan las mismas responsabilidades, los mismos castigos, la misma ley, las mismas obligaciones en definitiva. El aplauso para los derechos conquistados, pero también la necesidad de las mismas obligaciones en el marco de la misma ley para tener las mismas consecuencias y que el equilibrio sea lo que reine en cualquier ámbito de la vida comunitaria. ¡Gracias!